Bueno, hola a todos Perdón por la tardanza, estaba teniendo problemas con el internet Pero todo debería estar listo ya Y podemos comenzar Hola, Mark Blackreino en el chat Y a LeafJabper98 Bueno, este stream Trata sobre BIM No sé que sepan sobre BIM BIM es un editor de textos Si lo estoy compartiendo en la pantalla Si, todo bien Es muy famoso por dos memes Ahorita vamos a eso Que son A BIM y su competencia IMAX Y la constante pelea de De cuál es mejor La famosa frase de No sé cómo salir de BIM Pero realmente que es BIM Bueno, pueden verlo simplemente como un blog de notas ¿A qué me refiero con esto? Bueno Así como en Windows Así como en Mac De la misma manera que en Linux Que tenemos Aquí está mi editor de textos Y no es más que un blog de notas Así como cualquier editor de texto Bueno, BIM Bueno, BIM es exactamente lo mismo ¿Cuáles son las ventajas de BIM? ¿Por qué usaríamos esto si ya tenemos esto? Bueno, eso es algo que vamos a cubrir en un momento Pues bien Lo primero que vamos a hacer Va a ser Vamos a hablar de dos editores de texto IMAX Vamos a hablar de BIM Que aquí lo tenemos Y para acostumbrarnos un poquito a un editor de texto más Sencillo Más fácil de usar Vamos a empezar un ratito con Nano Que es Nano Exactamente lo mismo que BIM Es un editor de texto Que corremos desde una terminal Para escribir lo que querramos Bien ¿Y ¿Cómo descargamos BIM y NANO? Bueno Una de las fortalezas más grandes De estos dos editores de texto Es que ya viene por default En casi cualquier sistema operativo Hola Suslock En el chat Sí Lo más probable es que Si se encuentran una compu Ahí Tirada En cualquier lugar Abren su terminal Y escriben BIM Les va a abrir BIM O si escriben Nano Les va a abrir Nano En caso de que no Bueno En Mac Creo que si vienen instalados los dos En Linux Como ya hemos visto En varios de los streams Sobre Linux Solo tenemos que decirle Oye Permiso de administrador Quiero usar mi administrador de paquetes Para instalar BIM O Nano Bueno Vemos el caso De la distribución de Linux En la que estoy Que es Fedora Fedora Usa una distribución de paquetes Que se llama DNF Quiere instalar BIM Y de hecho Esta es una de las pocas distribuciones Que he visto Que no vienen con BIM Ya instalada Lo cambiaron por Nano Por considerarlo más sencillo Y fácil de usar Y pues más amigable Y mejor para el usuario Pero bueno Solo tenemos que decir Sudo DNF Instalar BIM Ponemos nuestra contraseña Y lo va a instalar O en su defecto Pues como se puede hacer Todo en Linux Abres la tienda De aplicaciones Buscas la aplicación Que quieras La abres Y le das en Instalar Si les aparece GIM Significa BIM Con interfaz gráfica O sea que no necesariamente La tienen que abrir Desde una terminal Sino que En sus aplicaciones Este la aplicación De BIM Es la única diferencia Cualquiera de las dos Le sirve En caso de que estén En Windows Bueno Se van a BIM.org Van a descargas Y veamos Para MS2 O Windows Y aquí Descargan La versión más reciente De Gbim Que es esta de aquí Y listo Como ya vimos Gbim es lo mismo Es BIM Con interfaz gráfica Nano Exactamente lo mismo Sudo APT O El distribuidor De paquetes Que use Su distribución Instalar Nano Y ya debería estar En nuestro caso Ya lo tenemos instalado Y Si no le pueden dar En conseguir Nano No lo sabía Ok Creo que Nano No tiene versión Para Windows O para Mac Mayor razón Para aprender BIM Cuando aprendes A hackear Terminales bancarias Ok ¿Qué les parece El domingo? Si el domingo Todos están libres Podemos Aprender a hackear De manera Ética Cosas Ya saben Por fines educativos Para que Twitch no No me bane Pero sí Podemos aprender A Hackear No sé No sé Si terminales Bancarias Ya veremos Ok Y gracias Suslock Va Porque Esto Es Un gran paso A Y para que diablos Quiera aprender BIM O Nano O IMAX Ok Porque ya les dije Uno de los puntos Todas las distribuciones De Linux Y Mac Y muchos sistemas operativos Ya vienen con esto instalado Y se ejecutan Desde una terminal ¿Qué significa esto? Que cuando vayas A tu terminal bancaria Vas a ver algo así Y tienes Solo esto Solo tienes texto Para hackear cosas No le puedes decir Oye Ábreme un bloc de notas Porque no tiene nada gráfico No tiene manera De abrir un bloc de notas Pero en cambio Le podemos decir A BIM Que se meta A las carpetas Del sistema Y desde aquí Desde este bloc de notas Podemos Modificar Y editar Lo que queramos Para hackear Una terminal bancaria Entonces Esa es la razón Por la que Creo que todos Deberíamos aprender BIM Ya vienen Todas las computadoras Y si tu computadora Se descompone Y a todos nos ha pasado Que al encender Una computadora Solo vemos Esta cosita Parpadeando aquí Y es absolutamente todo Porque algo se dañó Y no carga La interfaz gráfica Bueno Si aprendemos A modificar cosas Desde aquí Podemos Trabajar con Absolutamente Cualquier cosa Ahora Como último Quiero tocar IMAX Porque está La famosa Pelea De que es mejor IMAX Ni siquiera Lo pondré En la misma Categoria IMAX Incluso en su misma Página Dice Que también Es un editor De texto Y más IMAX Es prácticamente Todo un entorno En el cual vivir Llena de herramientas Y extensiones Y opciones Para hacer Lo que queramos Y es muy bueno Y es una gran herramienta Y es muy útil Para muchas cosas Pero es mucho más Que un editor De texto Y hoy se trata De aprender A usar editores De texto Si llegan A estar interesados En IMAX Podemos hacer Un video Al respecto Pero Hoy no nos vamos A enfocar en eso Bien Entonces Sin más Vamos a empezar Si se perdieron El stream Del miércoles Esto puede ser Un poco revoltoso Pero no se preocupen No mucho Vimos Como estarnos Moviendo Entre directorios En la terminal Que es CD Change directory Y podemos decirle A la computadora Por ejemplo Vamos a documentos Ahí tengo una carpeta Que se llama streams Y vamos allá Vamos a decirle Que queremos hacer Aquí adentro Una carpeta Que se llame BIM No No quiero que se confunda Con el comando BIM Ejemplos Guión BIM Podemos poner LS Que significa Muéstrame O lístame Todos los directorios Aquí vemos Que tenía ya Una carpeta Que se llama ROST Una carpeta Que se llama BIM Ejemplos BIM Y vamos a decirle Queremos ir allí Si todo esto Les pareció confuso No se preocupen Vamos a hacerlo Esta vez De manera gráfica Es como si hubiéramos Abierto esta carpeta Esta aplicación Que son nuestros archivos Hubiéramos entrado A documentos Hubiéramos entrado A streams Aquí le hubiéramos Dado clic derecho Y le hubiéramos dado En carpeta nueva Como Hackear Terminales BIM Y listo Aquí ya tenemos Nuestra carpeta Para el próximo stream Esta vez Vamos a enfocarnos En esta Ejemplos BIM Y listo Es como si Estuviéramos aquí Adentro Lo que estuvimos Haciendo ¿Está bien? No se si hubo Alguna duda ¿Y Word? Ok Podemos hablar De Word Ay por cierto Suslock Gracias por el follow Hace 9 minutos Perfecto Para empezar Con ejemplos BIM Porque Bueno Esto es Linux No tengo Word Pero tengo Una aplicación Muy parecida Con las mismas opciones ¿Cómo uso BIM? Bueno Dijimos que íbamos a empezar con nano Le decimos a la terminal que queremos usar nano Para un archivo al que vamos a llamar Ejemplo 1 Como vemos ya estamos en nano Podemos escribir lo que queramos Esto es nano Y esto es un ejemplo De cómo usar nano Y una crita Ok Nano es muy sencillo de usar Aquí abajo nos da todas las herramientas Si tenemos alguna duda Podemos poner control G Si nos queremos salir de la nota Podemos poner control X Si queremos guardar Podemos poner control O Así para todas nuestras opciones ¿No? En esta ocasión Solo queremos guardar nuestra nota Así que presionamos la tecla control Y o Nos dice cómo se llama Nuestro documento Aquí lo podemos cambiar Si no simplemente ponemos enter Ya guardamos Ahora solo hay que poner control X Para salir Y listo Si nos vamos a nuestra versión gráfica Vemos que aquí ya creamos un documento Que se llama ejemplo 1 Lo abrimos Y aquí con nuestro blog de notas De mortal Normalito Aquí está la nota que acabamos de escribir Ahora La importancia de Por qué usar esto Por ejemplo en lugar de Word Es un Es una gran pregunta Voy a mostrarlo con un ejemplo rápido Digamos que estoy tomando notas Para Para Una materia No sé Hackeo 101 Clase 5 Y empezamos a tomar nuestra nota ¿No? Pero entonces Nos están dictando Y quiero que el título Este en negritas Y con la letra más grande Y el subtítulo Ese también La letra más grande Pero no tan grande Subrayado No sé Está lleno de distracciones De interfaz gráfica Para Todo lo que queramos hacer Y Bueno Esto podrías considerarlo Lleno de distracciones Además Cuando vamos a guardar Tenemos como Mil formatos diferentes En el cual guardar Nuestro documento Y si lo guardas En Word Este 2003 Tal vez no abra En la versión web Más nueva Y No sé ¿No? Mil cosas a considerar Vamos a hacer lo mismo En ano O en BIM Pasémonos a BIM Una vez Vamos a hacer un documento Que se llame BIM Clase 5 De hackeo Punto Markdown Y Ya tenemos ¿Cómo se llamaba Todo esto? Hackeo 101 Un subtítulo Clase 5 Un subtítulo Del subtítulo Cómo Hackear Una Terminal De banco Pasos Pasos Son muy Sencillos Deja Navigar Por una Terminal Paso 2 Y listo Nos está haciendo Todo el formato Y todo Y nosotros no tenemos que Estar dando clic En botoncitos Para estar configurando todo Entonces mientras Nos están dictando Podemos estar Trabajando Y ya Guardé y salí Aquí está el documento No tuve que ir a archivos Guardar cómo Ver el formato En el que lo voy a guardar No, aquí está Y todo de manera De ordenada Voy al chat Un momento Antes de que te metas De lleno al código Cuál es la ventaja De usar BIM O cuál es El incentivo Para usarlo Es mejor que no Si uso BIM Programaré mejor Se ocupa Para el trabajo Se usa Para hacer cool Y hacerse notar Porque hago demasiadas Preguntas Ok Sí Se usa para hacer cool Y hacerse notar Principalmente Pero Podemos hablar De varias ventajas De BIM Como las que ya tocamos Que es Si solo tienes acceso A una terminal Por ejemplo Ay Era Jurassic Park Creo que sí Aquí tengo un ejemplo Perfecto De cómo usar De por qué usar BIM Imagina que te están Persiguiendo Unos Velociraptors Y tú solo Tienes acceso A una computadora Con una terminal Con un sistema Unix O Linux Y tienes que cerrar La puerta Antes de que lleguen Por ti Bueno Probablemente A diferentes Que en Jurassic Park No tengas que Navegar por menús 3D Tengas que abrir Una terminal Y solo tienes acceso A una terminal Y editar Archivos En BIM Y te salvas Si todo sale bien Entonces ¿Por qué BIM? Porque está instalado En todo Porque funciona Aunque no tengas Acceso a nada De esto No tengas acceso A gráficos Si no lo quieres Usar para programar Porque es libre De distracciones Puedes hacer Documentos complejos Sin tener que estar Navegando por lugares Botoncitos Es simplemente Un fondo negro Y tu texto Y si Porque no te va a hacer Programar mejor Pero si Mucho más rápido Si es este objetivo Ahora Si para lo que lo quieres Es para el último punto Habrá quien diga Mejor usa IMAX Y podría estar de acuerdo Yo uso BIM Aunque Nunca trato de hacer Speedruns Al estar programando Pero si es este objetivo Sí También para eso Sirve BIM Para hacer todo Mucho, mucho Más rápido Entonces Rápido Libre de distracciones Funciona Desde una terminal Y siempre va a estar Instalado en un sistema Incluso si no Si tu sistema Que se descompuso Y solo tienes acceso A una terminal O el banco Que vas a hackear No tiene BIM Tiene BIM Que BIM Es BIM mejorado Pero si no tienes Acceso a BIM mejorado Estoy 100% seguro Que esa computadora Va a tener BIM instalado Todo tiene BIM instalado ¿Hay alguna duda? Si no Pues creo que Podemos pasar A hacer algún ejemplo Bien Ya tengo aquí Una terminal Se ve bien Creo que sí Bueno Vamos De nuevo Vamos a ir a documentos Streams Ejemplos de BIM Vamos a ver Que hay aquí Bien Ya vimos Nano No hay mucho más Que ver de Nano Nano Ejemplo 2 .md Así se va a llamar Nuestro archivo Podría llamarse Podría llamarse bien .txt No sé Como ustedes quieran Y Nano Ya lo vimos Es como cualquier Blog de notas Podemos escribir Nuestro archivo Vale No hay mucho más No hay mucho más De nuevo ¿Cuál es la única diferencia con un bloc de notas? Que bueno, estamos en una terminal Así que no hay gráficos, no hay botones bonitos Y que no nos podemos mover con el mouse Ok, hay que movernos con las flechas del teclado Y hay que dar las órdenes con el teclado Órdenes como las que vemos aquí abajo Ya vimos por ejemplo CTRL-O y ENTER para guardar CTRL-X para salir Esto es todo lo que hay que saber sobre NANO Cualquier otra opción, de hecho aquí ya viene Por ejemplo CTRL-K para cortar algo Y CTRL-U para pegarlo Como vimos aquí, como cortar, como pegar Es así de sencillo Puse CTRL-X sin guardar Entonces me pregunté, oye, ¿quieres guardar? Ya le puedo decir que sí Con S Y ENTER con el nombre con el que lo vamos a guardar Ok, NANO no tiene mayor ciencia Es como el bloc de notas que todos usamos Solo sin interfaz gráfica, sin botoncitos Ahora, ¿por qué es tan famoso bien? Bueno, vamos a hacer un Hola Mundo en C Hola Mundo.c Ok Estamos aquí luego Si presiono teclas No está pasando nada No estoy haciendo nada Bueno Creo que hay un problema con la terminal Tengo un segundo Mi modo Mi modo, les comparto todo el escritorio Está bien Bueno, como decíamos Vimolamundo.c Y vamos a hacer lo siguiente Aquí en accesibilidad Vamos a ponernos un teclado en pantalla Como les decía Podemos estar escribiendo Y no está pasando absolutamente nada ¿Por qué es esto? Bueno Porque Vim Trabaja por modos Esto es lo que se llama El modo normal En otras palabras Aquí podemos poner Órdenes Y comandos Voy a apagar este un momento Bueno, antes Como que modos podemos entrar Como presionamos Y Y Ahora si ya voy a apagarla Nos dice Ah Estás en el modo de insertar ¿Qué significa esto? Que aquí podemos escribir El texto que querramos Ahora sí Ya estamos escribiendo Igual que en nano Igual que en un bloc de notas Todo funciona Ok Solo tuvimos que poner I para poder empezar a escribir y ahora qué? Bueno de aquí ahora sí ya viene el famoso meme que estábamos viendo de... La primera es una pregunta en Stack Overflow de ¿Ahora qué hago? Tien mil preguntas de no sé, bueno mil memes de estos atrapados aquí hasta que aprendas a salir de BIM, libros completos de cómo se escapa de BIM, no lo sé, todo esto no? Pero bueno, ¿cómo escapamos de BIM? Bueno dijimos que pusimos I para entrar al modo de insertar ¿no? Si ponemos la tecla de escape, la tecla es, tecla escape, volvemos al modo normal donde no podemos escribir. Ok, entonces tecla escape, tecla I, tecla escape, tecla I. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Lo vamos a ver en el chat? No, te voy a descompartir escritorio. Bueno, entonces I queremos escribir, escape queremos dejar de escribir, I queremos escribir, escape queremos dejar de escribir. De esta manera hay muchos modos, por ejemplo este es el modo de línea visual, lo hacemos con Shift-V, esto no lo vamos a ver hoy, solo quiero decirles, hay muchos modos, no solo escribir y no escribir. Y igual, con escape salimos al modo normal. ¿Qué hacemos ya en el modo normal? Bueno, aquí podemos darle órdenes a BIM, por ejemplo voy a poner dos puntos, y le voy a poner una W, que significa write o guardar, y una Q, que significa quit o quitar, salir, en otras palabras le estamos diciendo a BIM. Ahora, con los dos puntos, oye, te voy a dar un comando, quiero que guardes este documento, y quieras salir del documento, presionamos enter, y listo, oficialmente ya saben cómo salir de BIM. Si volvemos a la versión gráfica, de todo esto, vamos a ver aquí en documentos, en streams, en ejemplos de BIM, aquí está lo que acabamos de crear en BIM, holamundo.c, vamos a abrirlo en un bloc de notas, aquí está, oficialmente ya sabemos trabajar en BIM, y ya sabemos salir de BIM. De nuevo, si queremos volver a entrar al documento, volvemos a escribir BIM, nos va a decir que hay todos estos documentos, nosotros queremos entrar ahora a holamundo.c, y aquí estamos. y por ejemplo, esta vez no queremos guardar, solo queremos salir, le damos dos puntos, y le decimos que queremos salir con Q. ya está, este código que acabamos de hacer funciona, podemos compilarlo, podemos ejecutarlo, aquí está nuestro programa que acabamos de crear funcionando, ya funciona. ¿Para Python es lo mismo? sí, piensa en esto simplemente como un bloc de notas, no es más que eso. esto es un bloc de notas, que está hecho para estar libre de distracciones, para ser en teoría fácil de usar, no sé si lograron eso muy bien, y funcionar en terminal. perdes un bloc de notas, puedes usarlo para lo que quieras. Vamos a hacer un ejemplo. Lo que acabo de hacer ahí, es un modo que a mí me gusta para salir de BIM, por si se preguntan, oigan, ¿por qué no vi los dos puntos escribir y salir? hay otra manera de salir de BIM, porque claro que la hay, que es presionar SHIFT para como escribir letras mayúsculas, y escribir dos Z mayúsculas, como ven aquí llevo una, pongo la segunda, y BIM con dos Z mayúsculas sabe que quieres guardar y salir, se me hace súper rápido y práctico. Ah, hola Isaac. Entonces, bueno, si quieren una manera como elegante de salir de BIM, ponen dos Z mayúsculas y ya, si quieren hacerlo a la antigüita, es, te quiero dar un comando, quiero guardar, quiero salir, pero íbamos a hacer un ejemplo de Python, ¿verdad? vamos a decir a BIM, que vamos a hacer un archivo llamado hola-python.py ponemos I para entrar al modo de voy escribir, ¿recuerdan? si no estamos ahí, no podemos escribir, estamos dándole comandos todo este tiempo, tenemos que decirle, no, no, no te quiero mandar comandos, quiero escribir con I, y podemos hacer nuestro código de Python aquí. y por ejemplo, aprendamos un poco más de Python, solo cositas superficiales, ¿va? y ahora, estábamos en el modo de escribir, presionamos escape para salir del modo de escribir, y por ejemplo, quiero imprimir otra línea de texto en este programa de Python, simplemente escribo dos veces Y, y ya copié la línea, ahora simplemente pongo PE de pegar, y ya pegué una nueva línea. y ya śm mal aquí, vamos a enseñar, y ya está ponemos simplemente dos puntos bueno, primero escape, de ya no vamos a escribir dos puntos, quiero guardar el documento quiero salir y ya está si ahora corremos nuestro archivo de python que se llamaba hola-python aquí ya se ejecuta y todo funciona ahora, ahorita pueden seguir pensando bueno, o sea, esto si está chido y todo pero pues no entiendo la ventaja de esto sobre algo como visual studio, code, por ejemplo para eso, si les parece vamos a abrir otra terminal una ventana y vamos a los trabajos de rost que hemos estado haciendo documentos, stream rost juego de adivinación bueno, aquí estamos no sé si recuerdan cuando hicimos este proyecto o si han estado pero no se preocupen esto se trata de BIM no de cuando hicimos este código no vamos a tocar en eso pero digamos que es un código muy grande y me quiere ir hasta arriba bueno ahorita estamos en el modo normal no el modo de escribir modo normal simplemente ponemos como en un al final de una partida de LOL GG y vamos al inicio de nuestro código o podemos poner G mayúscula y nos vamos al final de nuestro código o como lo que este provocó el COVID vamos a poner 5G mayúscula y nos vamos a la línea 5 de nuestro código y de esta manera podemos sin salir de aquí navegar súper rápido y fácil por no sé códigos muy grandes y por ejemplo me di cuenta que hicimos el código en inglés y yo lo quiero en y nos piden oye no cámbialo español ¿no? para que no sea complicado bueno podemos decirle a BIM oye te voy a dar un comando quiero reemplazar cada vez que decía número secreto en este código quiero que me lo reemplaces por bueno cada vez que decía secret y en bajo number por número y en bajo secreto quiero que me lo reemplaces voy a poner una G de global ahorita me va a sustituir esta la palabra que está resaltada si le pongo G me va a sustituir esta variable en todo el código porque le dijimos global entonces es dos puntos oye PIM te voy a dar una orden quiero que sustituir quiero que sustituyas cada vez que escribí secret guión bajo number con número secreto de manera global en todo el código y bueno como podemos ver aquí ya lo hice cada vez que cada vez que trabajamos con esa variable como aquí no lo cambió por número secreto GG easy sí creo que el comando easy no hace nada pero BIM también es completamente configurable entonces si E es pasarse a la siguiente palabra y Z por sí sola no hace nada entonces GG easy sirve para ir hasta arriba supongo que podrías decir que GG easy te lleva a la segunda palabra si quieres y bueno eso es a grandes rasgos BIM para que funciona que ventajas les da si tienen alguna duda pueden preguntarme en este momento ya vimos lo más simple y ahorita ya le dimos una orden un poquito más complicada para hacer algo más avanzado de nuevo si quiero el código en español entonces quiero que se guarde presionamos escape para ir al modo normal dos puntos quiero guardar y quiero salir y ya está no hay ninguna duda bien si no ya solo quiero mandarlos a otras herramientas que podemos usar para facilitarnos la vida si la manera en que aprenden más fácil es en video y les interesó esto y les gustaría una segunda parte ya entrando más a detalles de BIM podemos hacerlo si para ustedes es más fácil leer manuales y seguir instrucciones cuando instalen BIM o cualquier computadora que tiene BIM tiene algo llamado BIM Tutor vamos a darle Enter que dentro de BIM esto es BIM nos da un tutorial de BIM muy completo y no duran mucho en hacerlo digamos aquí dice aproximadamente entre 25 y 30 minutos en hacer todo este tutorial si quieren podemos hacer un poquito de esto podemos hacer la primera lección me parece bien bueno aquí lo primero que nos enseña es algo que no les mencioné que es que para navegar en BIM se usa creo que todos aquí juegan videojuegos entonces podemos decir que como en un juego usas WASD para caminar bueno en BIM usas K para ir bueno H J K L K y L perdón H y L para ir hacia la izquierda o hacia la derecha y K y J para ir hacia arriba o hacia abajo con J bajamos con K subimos con H vamos hacia K con L vamos hacia K porque no es solo por hacer las cosas más complicadas BIM B sobre todo B el original se inventó hace muchísimo tiempo sale primero vi el hijo play jens vi el editor de texto es de 1976 ok entonces cuando inventaron vi los teclados no tenían flechitas entonces en ese entonces se usaba K J H y L para navegar por los documentos como si fueran las flechitas de AVA si quieren usar flechitas BIM las acepta miren aquí estoy moviéndome con flechas aquí estoy moviéndome con H J K L si las dos funcionan perfectamente los fanboys de BIM dicen que debes usar HJKL porque de esta manera tus manos nunca están lejos de de las letras de los caracteres y eres mil veces más rápido no nunca tienes que mandar tu mano hacia la derecha hacia donde hay portran 90 para programar con BIM ok suslog pidió antes un tutorial de cómo hackear ese lo podemos cubrir el domingo el próximo domingo podemos hacer como nuestros antepasados y hacer algo en fortran en B si tienen ganas pero bueno entonces la gente dice no no uses flechas porque estás perdiendo 0.01 segundos que podrías estar usando en ser más productivo mejor usa HJKL pero lo que quieran usar funciona esta es la primera lección vamos con J para abajo mueve el cursor por la pantalla nos dice que si dejamos presionado J se traba un ratito y luego empieza a bajar en automático lo voy a hacer 3 2 1 se detiene un ratito y después toma como muchos J juntos si queremos bajar muy rápido también funcionan las teclas de movimiento del cursor o sea las flechas pero usando HJKL podrás moverte mucho más rápido una vez que te acostumbres a ello aquí nos enseña a entrar y a salir de BIM como ya vimos escape para entrar al modo normal 2.q para salir 2.wq para guardar y salir todo esto ya lo vimos que si escribimos en una terminal BIMTUTOR entramos a este tutorial vamos a hacer esto 2.q para salir y BIMTUTOR para entrar al tutorial de BIMTUTOR ¿qué más hay que saber en este tutorial? que aún sin estar en el modo de escribir podemos borrar con la tecla X aquí nos da un ejemplo la vaca saltó sobre la luna vamos a estar presionando X en todos nuestros errores para estarlos borrando la línea está correcta continúa la lección 1.4 de nuevo esto hacerlo todo toma como 20 minutos vamos a limitarnos hasta el final de la lección 1 aquí nos enseña cómo escribir que ya lo vimos con I entramos al modo de escribir y con escape salimos del modo de escribir y ya esa es toda la lección 1 aquí hay un resumen de la lección de todo lo que hicimos y de nuevo si esta se les hace una manera más fácil de aprender bien aquí está todo un tutorial de aproximadamente 20 minutos ya nos queremos salir ponemos dos puntos Q nos va a decir oye modificaste esto y no sabemos si quieres guardar o no si de verdad quieres salirte así a lo bestia sin guardar ponle un signo de admiración ok entonces dos puntos Q signo de admiración ya le dijimos no, no quiero guardar hay que salir no sé si y listo de nuevo si quieren una segunda parte de BIM podemos hacerlo en video si aprenden más fácil por texto una vez que tengan BIM instalado o ya lo tienen lo más probable es que ya lo tengan solo hay que escribir BIM Tutor en una terminal y les va a abrir ese tutorial y si aprenden más fácil con videojuegos existe esta cosa de aquí que se llama BIM Adventure que es pensemos como un BIM Tutor en un juego aquí nos dice que con hjkl nos movemos pronto se cumplirá la profecía de que aprendan BIM y bueno para acostumbrarse a hkjl todo el inicio del juego no es más que caminar un rato tarda un buen rato en enseñar lo demás entonces no lo vamos a jugar hoy pero si esto es lo que a ustedes se les hace más fácil hay todo un juego para aprender a usar BIM y bueno al menos que haya alguna duda preguntas este sería el final del stream no sé si hay algo que quieran comentar o si están interesados en una segunda parte para ya ver cosas más complejas de BIM algo que no hayan entendido cualquier cosa este es el momento que no haya ¿no? ¿nada? ¿todo quedó muy claro? bueno entonces sin más por hoy muchas gracias a todos los que vinieron si todo sale bien el jueves vamos a seguir con lo que hemos estado viendo de Rust estaba pensando ¿qué podríamos hacer? para poner en práctica todo lo que hemos aprendido de Rust o aun si se han perdido eso no importa esto va a ser más como un juego de lógica podemos ponernos a resolver problemas del proyecto Euler si eso les interesa son como diferentes problemitas para resolver en el lenguaje de programación que quieras y así poner en práctica todo y hacer como un repaso y bueno si todo sale bien ese será el stream del jueves espero verlos ahí y gracias por venir hoy a esta guía de cómo usar BIM y más importante aún cómo salir de BIM espero que les haya interesado espero que les haya gustado muchas gracias por venir y nos vemos gracias por ver el video 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 gracias por ver el video